¿Qué tal? Muy buenas tardes, es un gusto de marzo del año 2012, ya a unos 10 de que finalice este mes, pero aún continuamos con las condiciones climatológicas de este mes de marzo. A estas horas de la tarde tenemos como temperatura 28 centígrados. La temperatura máxima que se registra para este día es 29 grados. Vientos en dirección al sureste, 29 kilómetros por hora, estará presentando cielo parcialmente nublado y un 70% de la humedad relativa. Se registra al momento un 20% de la probabilidad de precipitación. Ya para esta noche, temperaturas agradables 19 centígrados. Vientos en dirección al sureste, 24 kilómetros por hora, estará presentando cielo parcialmente nublado y 91% de la humedad relativa con un 20% de la probabilidad de precipitación. La salida del sol se presentó esta mañana a las 7 horas con 27 minutos y la puesta la estaremos esperando aproximadamente a las 19 horas con 44 minutos. Recuerden que esta es la primera parte de las condiciones climatológicas para Ciudad de Matamoros. En un momento basta de regreso para comenzar con el clima a lo largo de estos tres días y también las condiciones actuales para el estado de Texas. Por lo pronto, los invito a continuar con mucho más aquí en 10 Noticias. ¡Gracias!